NUMENTRATEMENT Así que si no lo han visto, aprovechen Hablan de rasgos, esta película nos narra la historia de... De Taki, un chico que vive en Tokio Y Mitsuha, una chica que vive en un pueblo rural llamado Itomori La historia básicamente se desarrolla en que estos por alguna extraña razón Intercambian lugares, un día sí, un día no, así como llegué a entender Y estos así empiezan a convivir de forma indirecta por medio de un diario Se provocan muchos problemas, malos entendidos Y esa es la parte cómica de la película De hecho, está muy bien desarrollado el inicio Sí, vaya, que van viviendo la vida del otro Y pues también como son lugares en los que jamás han estado Y vidas que nunca, vaya, que nunca han vivido Pues van descubriendo cosas el uno del otro Y así van desarrollando un vínculo entre ellos ¿Cómo se llama el pobre? Itomori Con un lago muy bonito Con bosque y todo De hecho, se supone que... No recuerdo si el lugar tal cual en la vida real es Itomori O bueno, el lugar en el que está basado ese pueblo, el pueblo de la película Ha aumentado ya su... Su turismo Su turismo Por gente que obviamente al ver la película pues quiere visitar los lugares Y de hecho, se hacen viajes así Para visitar los lugares en los que se inspiró la película Pues supongo, no por nada fue la película más taquillera de Japón Es más, yo que en algunos cines de allá todavía la están proyectando Y aquí en México desde que se estrenó se ha mantenido en los primeros lugares de taquilla también Y pues eso básicamente es lo que podríamos hablar a grandes rasgos de la película de la trama Les avisamos que en este video no va a haber spoilers porque queremos que vean la película Que yo siento que sí tuvo sus giros de trama Que al menos a mí me sorprendieron Yo no he visto más películas de director Yo supongo que tú sí lo conoces un poquito más Sí, un poquito más, no tanto O sea, he visto las... Todo buen conocedor de anime debería haber visto Entonces procuraremos no decir nada que les afecte al momento de ver la película Espero, no prometo nada Bueno, y con todo esto, ¿cuál es su opinión, Lalo? Empezando por la historia Bueno, esta es una historia que ya se ha visto en... Se ha visto en muchas películas, ¿no? Las historias de cambios de cuerpo y los problemas que ocasionan ¿Cocoro Connect? Bueno, si ven anime, hay un anime llamado Cocoro Connect O también hay novelas ligeras Que... Vanga El primer arco tiene este tipo de trama, ¿no? De cambio de cuerpo Sí Es un buen ejemplo Y este... Lo que sí me sorprendió fueron esos ciertos pequeños giros de trama en la historia Que... Pues era lo que la película necesitaba Como repito, es una historia que ya se ha visto muchas veces Y sí fue algo como... Yo siento como un poquito refrescante No puedo decir más porque sí es un gran spoiler de la película Pero a grandes rasgos A mí me gustó La animación me pareció buena Aunque si la puedo comparar Porque han hecho mucho esta comparación con... A Silent Voice Ajá Yo me sigo quedando más con A Silent Voice Me llenó más, este... Me dio más sentimiento, vaya Sí ¿Tú qué piensas? Va Yo sí sé que tú tienes una... Tú que conoces más de director, a ver Sí La película es muy buena Así a grandes rasgos es lo que puedo decir Es muy buena Pero... Viendo todo... Todo su historial desde Japón O sea, la película más taquillera del año de Japón Incluso que le ganó al Castillo Vagabundo Ahí está Se me fue el nombre ¡Ah! Chihiro Ganándole entonces está Chihiro Pues... Yo realmente me esperaba algo... Algo más O sea, no digo que se amara la película De hecho es muy buena Pero sí tiene... Errorcitos por ahí Como bien dijiste A Silent Voice es una película que me llenó más Más emocional Ajá Por los temas que toma Por los personajes De hecho Había más personajes Y los supieron manejar muy bien Comparado con el manga Que de hecho es como que Resumen Estuvo muy bien adaptado Desarrollan un poquito más los personajes Ajá Este... Y pues sí En ese aspecto sí puedo decir que A Silent Voice Tuvo un muy buen trabajo En desarrollar los personajes Y poder transmitir lo que querían decir Esta película También lo hace O sea A pesar que solo Solamente nos centramos En los dos personajes principales Los demás De hecho son secundarios Que son para Rellenar O sea Pequeños aspectos Este... Está muy bien trabajado Pero llega un punto El cual Es para mí El mayor error de esta película Que es su música Este... No digo que sea mala la música Pero no la supieron emplear Por ejemplo En A Silent Voice Tiene un tema Que se maneja En casi toda la película Y ese tema Se desarrolla Ya en la catarsis Que es en el clímax De hecho Es una escena Que si tú la ves en cine Pantallarla En 40 canales Dios mío Si te saca las lágrimas No puedes resistir A no ser que seas un insensible Esta realmente A mí me... Siempre me la mentieron Es que vas a llorar Vas a reír Y quién sabe Sí, sí vas a reír Y todo Pero En ningún momento Sentí eso Y como que Esa necesidad De Oh Dios Esto me duele Hasta el alma Pero fue por Cómo administraron La música Por ejemplo No No es spoiler Pero más o menos Podría insinuar algo En la parte más importante De la película Donde está Se está desarrollando Lo Lo importante Lo que es realmente El clímax De la película Pues Me ponen una canción Con este cantante Que la verdad No me acuerdo el nombre Me encanta ese cantante Pero Este Me ponen una canción Que es súper aleble Y así como que Hasta motivacional ¿No? Cuando te quedas así Oh Dios mío Aquí si hubieran puesto Instrumental Violines No sé El chiche De De los Antlac Eso hubiera estado Desgarrador realmente Llegó Llegó ese punto En el que Ya simplemente Me estaba concentrando En lo que veía En la pantalla Ajá Porque sí Como que no concordaba Lo que estaba escuchando Y lo que estaba viendo Sí De hecho Te saca De la situación Que debería ser Lo contrario O sea No digo que la música Sea mala De hecho Es muy buena La música La historia Insisto Está muy bien Aunque al final Sin decir spoiler Siento que dieron Muchos vueltas Para Para lo que ya sabíamos Que iba a pasar O sea Yo les digo Sí o no va a pasar Es que vaya Debido al giro Que da la historia Y pues que tenían Que terminarlo De forma Coherente Sí Este Yo lo sentí Sí Como que un poquito Brusco Al final De la película Yo sí me quedé Como de ¿Qué? ¿Ya? ¿De plano? ¿Así? Y pues No sé Como que me faltaron Minutos para Desarrollar un poquito De final No sé tú No De hecho no Lo que tiene Son minutos de más Eso es lo que tiene Porque En la última parte Bien la pudieron Terminar a la mitad De tiempo Realmente La pudieron haber Quitado Toda esa jerga Visual Y Construir la historia Y ya Pero lo que tiene Es eso Es de que lo extiende Mucho Lo extiende mucho Y tú así Ya cuando Ya llega el mero Mero final Si lo siento así Ahí te va Tu final Sí Ya sé a qué parte Te refieres La animación Lo siento Lalo Pero Está chavo En este aspecto Este director Ya nos ha sorprendido Con películas Como 5 centímetros Por segundo Y el jardín De las palabras O sea Creo que son Sus dos películas Más emblemáticas Ahí tiene más Obviamente Pero son así Como que las que Todo el mundo Alguna vez ha visto Excepto Lalo Este Ni 5 centímetros Por segundo Está Tiene una animación Muy bonita Es una combinación Entre la animación Clásica Con un poco De Computadora La verdad Es muy sutil Sobre todo En los pétalos Es muy bonita La animación Y de ahí Nos pasamos Bastantes años Nos vamos Al jardín De las palabras Es una película Con una animación Hermosa Realmente hermosa Básicamente El que la haya visto Sabe de lo que hablo Pero el que no Vemos pura agua Es pura lluvia Y tiene una animación Que es impecable Realmente Es muy bonita Y si las comparo Con estas dos Fue como una mezcla Entre 5 centímetros Por segundo Y El jardín De las palabras Se quedó Un punto medio No Es que de hecho Ni siquiera un punto medio Porque imagínate Esta película De Kimi no Nawa Utiliza Animación tradicional Con animación CGI Pero es como La animación tradicional De 5 centímetros Por segundo Con el CGI De El jardín De las palabras Y en algunas partes Era evidente La tradicional CGI Tradicional CGI Pero lo que más abundaba Era la tradicional Si nos vamos De ese aspecto La verdad Bajó De calidad Realmente Yo así lo sentí Sentí más bonita La animación De Asylum Boys Efectivamente Que esta Y a pesar de que Los escenarios Se ven que están Muy bien trabajados Y todo Los personajes Si los sentí Como que muy Muy simples Así que En ese aspecto También como que Me defraudó Un poquito Esta película Así hablando De rasgos Pues esta película Es muy buena De hecho De todas las películas Que yo he visto De este director Siento que es la más comercial Insisto El argumento Es muy bueno La animación Es estándar La verdad Es estándar No puedo decir Que es excelente Comparado con los Trabajos que he visto Anterior De este director O de otras Casas productoras Pues si puedo decir Que es estándar Hay algo característico De todas sus películas Si El sello De este director Está muy marcado Y es a lo que iba A pesar de que Es como que muy comercial Se siente Luego luego Ese sello Como que cierta Nostalgia En el ambiente El que ya ha visto Las películas Lo sabe El que apenas La vaya a ver Lo va a sentir Se siente Luego luego Este Así que Ya calificando La película Yo le daría Un 8 Por argumento Básicamente Pero Aunque la verdad Si contamos La música Que siento Que fue el mayor Problema De 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 toda la película Le daría un 7 Pero si Si le cambiaran La música Sería diferente La verdad Va Pues yo La dejo La dejo Con un 8 Ya considerando La música De igual manera Porque Tendría que ver El resto De las películas De este director Como para Hacer esas comparaciones Yo con lo que Sé ahorita Con lo que he visto Me quedo con un 8 Y la volveré a saber Si Eso si Muy recomendable La verdad Yo soy un poco Exigente La verdad A mi me gusta Que me hagan llorar En el cine Y esta Pues no cumplió Su propósito Por eso salió Un poco Decepcionado La verdad Me la vendieron Con muchas Laryumas El señor Quería llorar No lloró No No lloró Pero Pues bueno Creo que Eso es todo Ha sido todo La verdad Es que Podríamos Extendernos Todavía más Pero no queremos Ser tan largo El video Y no queremos Arriesgarnos A decir spoilers Si Porque ya Estamos entrando En calor Si Vean la película Se la recomendamos Totalmente Y pues nos veremos Próximamente En un nuevo video Ya saben Que si quieren ver Nuestro contenido Estamos en Facebook Instagram Y aquí en Youtube Por supuesto Ha sido Ha sido todo por hoy Último Algo más que decir No veanla Tienen una última oportunidad Para verla Promocionas Dinépolis Y esto fue todo por hoy Esperemos que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Yo soy Lalo Fonseca Damián Jiménez Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau